Música Estamos en el Bruno Festival que se llama Chile Magico Fuimos invitados con la Fundación Condor Blanco A apoyar en el ámbito del reciclaje y la gestión del residuo a este evento Ha sido una experiencia increíble en que más de 35 voluntarios Han colaborado por dos días Enseñándole a la gente como reciclar Enseñándole a la gente como tener actitudes más amigables con la naturaleza Tenemos voluntarios en cada punto haciendo turnos Y ellos están entregándole a las personas El por qué se hace el reciclaje Y a través de eso las personas están felices O sea, la recepción de ellos ha sido muy positiva Están abiertos a escuchar y a preguntar por qué, cómo Todo lo que se hace con el residuo y el trabajo que estamos haciendo Y con esto estamos generando muy poco residuo Hemos visto que en un día en que hubo mil residuos en un evento Se generaron tres bolsas de azúcar Aquí estamos con un punto limpio precisamente Donde estamos clasificando cuatro tipos de desecho En este caso son orgánicos, plásticos, latas y basura Martín nos va a ayudar a clasificar las cosas En este caso tenemos huesillos ¿Esto qué crees tú que podría ser? Orgánico, muy bien Entonces acá botamos esto que es orgánico Luego esto Plástico Pero en este caso nosotros las cosas como tenedores, cucharas plásticas Y vasos los vamos a reutilizar Luego nos queda el cartón Esto y eso Basura Pero es cartón Y eso es madera Pues también es orgánico Esto es papel que va a ahorgar Esto lo dejamos aparte porque lo vamos a reutilizar Muy bien Gracias Martín La gente está con muchas ganas de aprender a reciclar Y también de llevarse estas enseñanzas a su casa O a sus trabajos Para optimizar los residuos que ellos generen La gente se interesa De hecho de repente solo viene a preguntar Y ya no voy a botar nada pero vengo a consultar Y es bueno que esa gente esté tomando ese negocio digamos Y estamos portando aquí con la organización Condor Blanco Estamos ayudando a eso A construir un poco sobre el nuevo ambiente Las personas están muy conscientes Y están disponibles Que escuchar y se cerrar bien Estamos intentando hacer este evento muy justo Y todo eso te dice Hay una suma de una red de personas Que estamos en lo mismo Tratando de construir la sustentabilidad Y es esa suma Es esa conexión Es esa sinergia la que hace posible Nuestro éxito como fundación Nosotros podemos llevar este baluarte De la gestión de los residuos Este baluarte de la conciencia Una conexión más profunda Más armoniosa con la naturaleza A muchos eventos Esto es un primer paso Es una semilla que estamos sembrando Es un proceso de muchos otros eventos De los que la fundación se va a hacer parte Queremos ser promotores de este evento Y para el próximo evento Felices de estar aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!